¡Suscríbete al canal! A mí no me importa si mañana se termina Solamente hay una vida y yo no tengo miedo de vivir Vivir sin miedo Los recuerdos son pedazos del ayer Se amontonan un minuto de caer Yo no quiero que me falten cosas que aprender Pero hagamos un acuerdo y no dejemos esto a medias Para que el último día no nos pese la conciencia Arranquemos el azul del cielo Y juguemos a que gana la impaciencia Vivir, vivir sin miedo No va al viento una canción A mí no me importa si mañana se termina Solo por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Pero yo sé que ella me quiere a mi lugar